Música 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy es un día después de mi cumpleaños. Aprovecho mi soledad aquí en el auto para hacer este video. La verdad estoy muy contenta. Ayer la pasé muy, muy bien. De verdad no esperaba tantas muestras de cariño, mensajes. La caravana estuvo increíble. Gracias a mis amigos que estuvieron ahí, a mi hermano, mi cuñada. De verdad que fue padrísimo verlos a todos después de mucho tiempo. Todos juntos de cierta manera, aunque hayan estado todos en su carro verlos ahí juntos. Estuvo... Fue muy emocionante. La verdad que me emocioné mucho. Fue muy padre. Y... Y pues nada, esto no nos va a detener. Esto nada más nos hace reflexionar y nos hace valorar. Y pues sí. A pesar de las circunstancias, el hecho de que hayan estado ahí, aunque sea un segundito desde su carro para gritarme o para felicitarme o lo que sea, para mí fue muy especial y se los agradezco de todo corazón. Espero que todo sigan muy bien en casa, que estén disfrutando, que estén aprovechando este tiempo con su familia, que estén reflexionando y que agradezcan por estar aquí, por estar con salud, por tener un techo, por tener estos medios para poder comunicarnos. Y pues nada, espero que les haya gustado mucho el video y gracias a todos de nuevo. Nos vemos a la próxima. ¡Bye! ¡Ahhh! Sí, estoy muy emocionada, solo que me contengo. ¡Bye! ¡Ya! ¡Bye!